¡Primer testigo, primer testigo, Heraldo! ¡Llame al primer testigo! ¡Eh! ¿Qué sabe usted de este... lamentable caso? ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante! Tomen nota de eso. ¡Importante, importante, importante! ¿Qué no es importante? ¿Quiso decir su real majestad? ¡Silencio! ¡Otro testigo! ¡Eh, Lirón! ¿Y tú qué? ¿Tú qué tienes que decir acerca de esto? Lindo, lindo, parpadea, estrellita... Este es el testimonio más importante que he escuchado. ¡Tomen nota! Lindo, lindo, parpadea, estrellita... Lindo, lindo. ¿Y ahora qué? ¡El sombrerero loco! ¡Ay! ¡Descúbrete! ¡Ay, qué linda voz! ¿Dónde estaba usted cuando este horrible crimen se cometió? Estaba en casa tomándote. ¡Ay, celebro mi no cumpleaños! Pero mi reina, ¿hoy es tu no cumpleaños también? ¡Ah, sí! ¡De veras viva! ¡Feliz, feliz, feliz no cumpleaños! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su majestad! ¡Tenmela! ¡Tenmela! ¡Rodará la cabeza del culpable! ¡Ajá! ¡Ay, el hongo! ¡Córtanlelo! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!